Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hola que tal Luis, día lunes 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio Vamos a continuar con el capítulo décimo de San Lucas, pero ahora en los versículos que van del 25 al 37, escuchemos En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿qué les en ella? El doctor de la ley le contestó, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser? Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, has contestado bien Si haces eso, vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo De igual modo un levita que pasó por allí, lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él Y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo de aquel hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Qué es lo que debo hacer para conseguir la vida eterna? Es una buena pregunta Nada más que aquí estaba aquel doctor de la ley queriendo poner a prueba a Jesús Jesús lo remite a la ley, la ley de Moisés Que está sintetizada sobre todo en este texto Que repasan hasta el día de hoy los hermanos judíos Y que les recuerda la condición que tienen delante del Señor Dios Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Sin embargo, respecto de la siguiente pregunta del Señor Jesús Clarifica muy bien quién es el prójimo Y es que para esos tiempos el prójimo solamente era Aquel próximo a mí que me hace un bien Pero resulta ser que en este caso Jesús pone como el prójimo a un samaritano Una persona considerada mala Que no tenía a Dios según ellos Y sin embargo fue el único que se compadeció Se portó como prójimo Y por lo tanto el Señor Jesús concluye Ve tú y haz lo mismo Es decir, compórtate como prójimo Aun cuando quizá no tengas nada que hacer por aquel Porque supuestamente quizá también Te excuses diciendo No me corresponde No tengo yo la facultad No debo de Etc, etc Y resulta ser que quienes pasaron de largo Fueron precisamente Los que servían a Dios en el templo Es decir, el sacerdote Y el levita Gran Gran reto es este Al menos para mí Que estemos bien todos Buen día lunes Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta No debo de Que estemos bien todos Que estará